Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el jefe de Ferrari, Mattia Binotto porque Mattia Binotto se explica sobre la ventaja del motor Ferrari y bueno, la escudería defiende su legalidad y el trabajo de todo su personal y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante esta temporada 2019 de la Fórmula 1 y sobre todo desde el parón veraniego se ha visto ver como la superioridad de Ferrari en términos de posentencia ha crecido y es bastante evidente bueno, sus rivales, tanto Mercedes como Red Bull, se han quejado ante la FIA pero Mattia Binotto ha defendido el papel del equipo de Maranello bueno, el jefe de Ferrari en Fórmula 1 cree que las consultas de sus rivales a la FIA por sospecha con su motor son una pena e incluso llega a ser decepcionante el suizo afirma que todo esto se debe al gran trabajo de todos los miembros del equipo italiano con C. Maranello que se empezó en 2014 con estas unidades de potencia no a nada ilegal como algunos quieren hacer ver y bueno, yo opino lo mismo que la FIA y lo mismo que el dueño de Ferrari que es totalmente legal el motor Ferrari y bueno, además recordemos que en las tres primeras carreras de la segunda mitad de esta temporada 2019 a la Fórmula 1 que ya solamente le van quedando tres Ferrari tuvo una superioridad muy grande en los grandes premios de de los grandes premios de Bélgica, Italia y Singapur y bueno, recordemos que las dos victorias, las dos primeras victorias de este año para Ferrari fueron con el Monegasco Charles Leclerc en Spa-Francorchamps y Monza y en Marina Bay la última fue para Sebastián Fetel y ahora sí, con esto me despido, adiós, camifuera, chao